Bésame, bésame mucho Como si hubiera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si hubiera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, ver tu junto a mí Piensa que tal vez me amas Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si hubiera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, ver tu junto a mí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame